hola que tal amigos como les va soy su amigo el jarjarjero aquí estrenando un nuevo tema algo diferente ahora no vamos a hablar tanto como de naruto o dragon ball o lo que sea sino vamos a desarrollar un pequeño blog si a ustedes les gusta esto pues chido dígame con su like dígame con su compartir suscribirse comentar toda esa onda que es chida para mí así que comencemos el tema de hoy más que nada es tipos de otakus el número 5 es el otaku casual aquel que ve anime aquel que ve anime de vez en cuando cuando no es televisión a ver por internet a veces que conoce algunos animes no conoce el manga y sabe que inscribió la historia de su anime que él está viendo ni nada por el estilo más que nada este es el otaku casual lo nombre yo así porque le gusta el anime pero lo ve de vez en cuando no sabe mucho no sigue una historia tal cual sino pues ve más o menos porque le atrae pero no tiene tiempo tal vez o no le interesa de lleno meterse a eso no en el número 4 es el otaku principiante es aquel que le interesa un poco más y que sabe que sabe todo que conoce todo y y solamente ha visto dragon ball zeta no sé si conozcan por ahí a algunos de sus amigos así o ustedes que se creen muchísimo y nada más conocen a dragon ball zeta es algo mamón porque mejor no hables si no conoces este tipo este tipo de otaku el otaku principiante tiene el problema que digo que le haga cosas sin conocer ha oído del manga pero piensa que es el esposo del mango o sea no mames piensa que existe pero no le interesa mucho ni cree que es falso que es creado por un fan cree que es una pendejada cree que el manga no existe o que es una variación creada por alguien pero más no sabe que este tema es que el manga es primero que el anime ya después de las producciones de las empresas crean el anime mediante el manga basado esas son las personas que creen que el manga es igual que no es igual al anime y que va a cambiar drásticamente en algunos casos stop stop en algunos casos al lado del caso de que si es un poco diferente pero eso lo hacen porque el anime lo quieren concluir y el manga ha seguido porque se acaban los contratos y todo se choca con el puesto número 3 que es el otaku el otaku otaku en sí este es el tipo que lee el manga sigue su anime varios animes conoce la variedad del ramón conoce lo que existe pero no es un tipo tan extremo pero no es un tipo tan extremo o sea que no no ve todo el anime si lo conoce mucho sabe que onda con él le gustan los cosplays le gustan los juegos le gustan muchas cosas pues todo lo del anime sabe conoce los escritores de los animes los mangakas conoce quienes fueron no es un vato obsesionado es el que le gusta bajar sus series por internet o sea de fácil acceso este hombre este amigo esta amiga o como te identifiques es el otaku original es el verdadero otaku es el que yo me identifico con él le colecciona sus series las descarga de internet las ve de vez en cuando sigue sus series favoritas y no se apasiona tanto por el tema sino este le gusta comentar le gusta hablar de ello y le gusta que las personas escuchen los puntos de vista pero no alega lo tonto es alguien que es centrado y no se va al extremo este tipo es el indicado hacer es el que deberíamos de ser todos el número 3 el verdadero otaku porque el número 5 fue otaku casual el número 4 fue otaku principiante y el número 3 es el otaku el intermedio no sé para mí es el mejor porque es el mejor porque es el más normal bueno pues prosigamos con el número 2 este es el otaku extremo el otaku extremo compra compra todas las series compra todas las series se papea con sus con sus las meninas del anime sigue todos los animes sigue todos los mangas es un crítico extremo a veces se enloquece tanto por el motivo por el motivo hasta pelear o sea es alguien ya más extremo este tipo se enamora de los animes y cree que el puede ser o puede llegar a ser un personaje de ellos al grado de que colecciona todo tipo de figuras posters todo lo que tenga que ver con anime manga juegos etc todo 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 o sea que si sale una manzana con una pinche estampa de naruto o de one piece o algo por el estilo pum ese va de la compra ese es el otaku extremo si ya están por ahí pues no están tan mal pero no brinquen al que sigue que es algo ya bastante malo que no les recomiendo verdad pero prosigamos con el puesto número 1 que este es el otaku friki porque otaku friki muchos dirán porque me dices frikica porque no 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 estoy diciendo friki estoy diciendo que hay varios tipos de otakus en el cual yo me identificado con uno y espero me comentes con cual tú te identificas en mi caso yo hice este top que creyendo que era lo más lógico en el otaku friki es hace todo lo del anterior todo de todos pero más del anterior que acabamos de hablar que es el otaku extremo pero al grado de locura este vive su vida diaria pensando que la vida es un anime se viste como los animes y se crea uno de ellos a veces hacia un punto más extremo piensa que hay una puerta que lo llevará al mundo de su anime este compra totalmente todo se viste como los personajes yo no digo que sea malo hacer cosplay si ir a una convención a un comic con alguna cosa de esas pero ya vivir tu vida diaria con un traje de naruto vivir tu vida diaria con un traje de luffy con un traje de zoro con un traje de no se con un traje de krillin eso ya es algo más extremo con un traje de ichigo pues imagínense un wey así llega a una pinche tienda con una pinche espada y este como ichigo no que dame esto te saco el alma y que su chingada madre no ese wey ya esta madreado o que se agarre el wey en plena pinche supermercado como uno no mames pues o rasengan o mamas así es yo lo he visto esas personas ya están mal esas personas están extremamente mal esos se toman el papel muy de lleno gracias a estos tipos muchos nos discriminan a todos y piensan que nosotros somos tal cual como ellos es algo similar a lo que pasa de eeuu a latinoamérica nos ven como unas mugres nos ven como unas porquerías se hacen las películas no se están fijados en las películas se hablan de mexico unos pinches vatos todos cochinos sin bañarse con sus pinches estos sombreros y esta jalada no chinguen así no somos entonces es algo similar gracias a estos el otaku friki nos están chingando a nosotros este como les dije es el que piensa que hay una puerta al mundo del anime ese que se queda sin lana para comer por comprar todo respectivamente a sus animes este veces no trabaja ya al extremo que no trabaja solo ve anime solo vive para adelante todo cochino todo barbudo no se baña tengan cuidado tengan mucho cuidado hacer como este porque gracias a este nos nos acreditan a los otakus extremos otakus y otakus principiantes y otakus casuales como yo los he denominado aquí pues como les digo yo me identifico con el número 3 espero les haya gustado este tipo de blog este tipo de tema que también por ahí alguien me comentó que quería quisiera que requiere pastas y todos show pero más que nada no voy a hacer crepipastas voy a hacer relatar historias que me han pasado a mí porque muchos dicen ah el rejero es un mamón pero no tengo una habilidad o algo extrasensorial que verdad la que ustedes quieran que yo puedo sentir las presencias y puedo a veces llegar a verlas me ha pasado muchas situaciones en las cuales muchos no me creerán si ustedes les interesa este tema por favor comentenmelo y digan oye sacajero estaría chido que hicieras esto tal vez haga el tema que tengo programado es un live stream haciendo esto tal vez blogs haciendo esto y si les gusta esto puede hacer blogs respectivamente al anime de tener temas del anime como este vuestro blog más que nada les pido que se suscriban a mi otro canal que se llama de cartero blogs que más que nada es mi canal respaldo ahora por si uno nunca sabe uno le destruyen uno su canal y todo se echa a perder espero pues me ayuden ahí suscribiéndose para siempre estar en contacto chequen mi página de facebook chequen mi página de twitter aquí están en la descripción si les gustó el video denle like si no les gustó pues el dedo sepa donde se lo metan pero no lo den dislike todo ese show espero les haya gustado el tema y se despide su amigo el cartero quiero y nada más de todo eso